y y pues muy buenas a todos yo soy jack este paso de maravilla y ya estamos en página extras freddy's 4 bien vamos a ver qué tal nos va cinco días antes de la fiesta y es un pre dorado go down for it y qué es lo que hace qué es lo que está haciendo o qué es lo que ha hecho más o menos él él te han cerrado en tu cuarto de nuevo no te asustes yo estoy aquí contigo empezamos con un web desde el principio ya somos un niño aquí está pues estos son mis amigos es bonnie freddy chica boxing sin cabeza y aquí está el gol de un freddy que me mira y se escuchan como risas no hay nada es como si tocamos otra la puerta no tocala tocala estamos a poder mocoso y nos vamos a llevar qué extraño empezar así mañana es otro día es cierto que se empieza a jugar noche 1 no vi el trailer y estuvo algo bueno estuvo bueno pero no se dice que me tarde ya salió hace como 23 semanas pero qué importa yo los juego al último y bueno esto es raro da click para ir a la puerta para correr a la puerta y que dice precaución escucha cuidadosamente si tú escuches alguna respiración cierra la puerta y si tú no la escuchas el flash con el que estamos los tips con control flasheamos no hay nada y con shift cerramos bien tenemos dos las puertas como como casi las oficinas escuchan grillos pero no no nada que temer vamos vamos podemos cerrar esto así y dice hacia abajo para ver detrás de ti aquí me con ah ya hey jajaja y bien vamos a quitar estos y vamos a ir viendo ir viendo no se escucha nada 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 en dos pasos o sea cuáles pasos tú brillos vamos detrás nada y otra vez bueno y lo raro que ahora no hay un tutorial bueno que una voz que te diga de hello hello bien había escuchado como una respiración donde hay UP bien si si se… si se… si se le alcanzó a escuchar se aprecia no solo mente no quiero equivocarme miren hay un jugueto como el ventilador que no... que no podría faltar Nada Bien Vamos No Bien No Bien, no hay nada Absolutamente nada hasta ahorita Se escuchan perros Nada más Pero no, no hay mucho El juego decía antes que tenía que escuchar Este, hasta que se escucharon los grillos Que, que, que mierda fue eso No, nada Bien Vamos bien Bien La mostrar ¡Ay, güey! Dios ¿Se escuchaba algo? Bien Nada Creo nos vamos a pasar la primera noche Es como un pequeño Freddy 4M, bien Bien Bien, bien, nada Poco a poco, poco a poco Bien Uy ¿Algo se escucha? Bien Creo que no había nada Espera Se trabó No No, sí Ahí sí No Uy Esos son los únicos que están jodiendo Y bien Creo que voy a pasar la primera noche Ay, no Ay, no Estuve a punto Casi a las seis Ah, Dios Vamos a continuar Ay 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 Primera noche Ya me mataron Dos veces Dos Venigas Veces Va Ay 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 Yo después Vamos a seguirle Hasta pasar la primera noche Por lo menos Ay 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 Quedan las cinco Al menos que no se pueda No se pueda Nada no Por estos No se que pase Pero No No quiero saberlo Vamos a la puerta de Chica Y vamos a Cerrar Vamos a contar hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Después de Este fue mi cuarto intento Lo pasé Y fue la primera noche Nunca me habían matado tanto En la primera noche De ningún Finex En la primera noche Cuatro días Cuatro días Antes de la fiesta Bien Seguimos llorando Dice ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Él Acuerdo de nuevo? ¿No? ¿Él lo sabe de nuevo? O algo así Eso Mis amigos Ya lo sé ¿Él no va a parar Hasta que Te encuentre Pero que me encuentre ¿Qué? 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 Esto es Mangle ¿No? Aquí hay un Mangle Todo destrozado Overture Bueno Vamos Adiós Odihod Overture Overture Debajo Sobre Vamos 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 a seguir Hola Señor oso ¿Quién me sigue? Y ajá ¿Y ahora qué? Dios Mañana es otro día ¿Qué? Diviértete con Plus Tap Te ha presionado Control Para usar el Flash Usa el Flash Para parar Para Plus Tap En sobre la X Y esta es la imagen Que tengo de fondo De pantalla Pero abajo Costa el mínimo Ahí voy Se mueve Ah ya Tengo que atraparlo Justo cuando estoy Pero ¿Por qué el marcador? Son 90 Vamos a contar hasta 5 1 2 3 4 5 Dios Que miedo Se me todo A mí no me gustaría Tener uno de esos Ahí en mi cama O algo 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 A 10 6 Tengo miedo De que salga Un mendigo Este Screamer Ahora vamos a contar hasta 16 Ahí Bien Bien amigos Pues como saben Yo paso Este Por cada día Una noche Excepto Finales Redu Aunque quiera terminarlo Rápido Y bueno Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Yo soy Jake Me den like Compartir Suscribirse Este tipo de cosillas Si es que les gusto Me den compartir Mis redes sociales Están aquí abajo Ya saben Compártanlo Si es que les gusta Y Que estén de maravilla Adiós Si es que les gusta Gracias por ver el video